El emprendimiento de jóvenes líderes en Medellín deberá soportarse en sus emociones para que el resultado sea la felicidad. Al menos así, trató de demostrarlo la conferencia llamada La gente feliz es más exitosa, dictada en Medellín por la Asociación Colombiana de Mercadeo para Emprendedores. En una conferencia donde el tema central giró alrededor de la felicidad como ventaja competitiva empresarial, la Asociación Colombiana de Mercadeo dejó claro que para abrir oportunidades en el comercio global es necesario resaltar figuras de colaboración y cadena de favores. La felicidad es una sensación, es un sentimiento de plenitud absurdo que no depende de nada externo a ti. Entonces yo no digo que la guerra sea buena o sea mala, lo que pasa es que mi felicidad no me la quita una guerra. Si bien la felicidad está sujeta a fenómenos externos, la conclusión para los líderes del departamento es que hay una necesidad de salirse de los libretos y aventurarse al emprendimiento. El evento fue organizado por ASO Mercadeo y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y reunió a 170 asistentes. Nosotros como gremio que fomenta la cultura del mercadeo, digamos que tenemos una responsabilidad frente a nuestros afiliados y al público en general en estar trabajando sobre temas que obviamente están marcando como la tendencia en áreas de mercadeo, servicio al cliente, ventas y comercio. El reconocimiento del valor de equipos de trabajo y la apertura de emociones se convierten así en los nuevos ejes del éxito de emprendedores y su felicidad. Gracias. Gracias. Gracias.